Estamos con mi querido Enrique Montaño La gente está gustándole muchísimo la historia Y por ahí pues mi personaje también Contando historias también distintas Obviamente a la principal Pero es una historia paralela muy bonita de Juan Oye, precisamente eso quería platicar y abordar Juan que ha sido un personaje Pues que tiene muchos matices Y que tiene una construcción muy interesante Sobre todo yo creo que como actor se agradece En este tipo de proyectos Por los retos que representan Juan es un personaje muy bonito Con muchísimas capas como lo han ido viendo Y como lo van a ver muchísimo más En tres cuartos en adelante Hasta el final de la historia Desde el principio con las directoras Con Claudia Aguilar y con Sandra Schiffner Que también fue mi maestra aquí en el SEA Y también Clau Que la respeto Ya no me había tocado con ellas trabajar Pero Profesionalmente Pero lo abordamos muy bonito Porque es un personaje muy bondadoso Con muchos miedos Y tenía que ser un personaje Que la gente Que los chavos En provincia Aquí en la ciudad Donde en cualquier lugar del mundo Donde la vean Se sientan identificados Y con ganas también De poder dar su mensaje A la vida Lo que les está pasando Entonces lo que pasa con Juan Es que Está pasando un proceso muy difícil Obviamente en el Rosario Como han visto en la historia Pues es un pueblo chico Entonces como dice el dicho Obviamente pueblo chico Infierno grande Le da muchísimo miedo Ser quien es Así que Pues es eso La verdad Mi Andy Con la cuestión De la construcción de personaje A veces es complejo Porque te van soltando Los capítulos poco a poco Pero al principio Como tú sabes Te dan una psicología de personaje Y tienes que ir construyendo A raíz de ahí Pero también puede haber cambios Durante la historia Durante Mientras vas grabando Entonces tienes que ir también En comunicación con los directores Con las directoras en este caso Viendo qué onda con Juan Y ha sido bonito Porque también Pues tú vas leyendo Y no les puedo contar mucho Obviamente Ya la irán viendo Pero sí Cuando vas leyendo Te vas dando cuenta De todo lo que hace Juan Por que la gente No se entere De quién es en verdad Y por ahí Tengo escenas muy padres También con Nacho Nachito Ortiz Que también está aquí Estuvo aquí en el Seap Apenas se graduó Y con Camelia Que van a ver por ahí El personaje de Facundo Y Camelia Somos como este Tengulo amoroso Oye, ahorita decías Que no podías platicar mucho Acerca del personaje O la evolución que va a tener O el final que va a tener Pero ya mucha gente Se está escribiendo En redes sociales Y estás diciendo O dando Pues algunas pistas A entender Pues que eres gay Bueno, Juan Es gay ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué la gente Se está pensando? ¿Por qué se está yendo Por esta línea? ¿O qué nos puedes decir Acerca de esto? Yo creo que justamente Esa es la intención De los escritores ¿No? Bueno, es una historia Argentina Que ya había sido contada Y creerlo todo Obviamente con otro nombre Pero aquí en México Existía este personaje En la historia original Entonces aquí en México Justo los escritores Los adaptadores Yo creo que le querían dar Este misterio A este personaje Que la gente No supiera al principio Si era o no era Porque obviamente Intenta andar Con una chica Entonces eso Es lo que van a ir viendo Durante estos Estos capítulos De la mitad en adelante Y obviamente Es gay El personaje Juan Y es eso El misterio De que la gente Si me está escribiendo Mucho en redes Si es gay O no es gay Porque justo No lo trabajamos Tampoco Tan directo Tan evidente Digámoslo así Y eso es muy bonito Y yo lo agradezco Mucho como actor Y lo agradezco mucho Desde Nacho Sada El productor Que se platicó así Que se dijo Que iba a ser un personaje Que la gente También Fuera entrañable Que fuera Que fuera un personaje Que la gente Se identificara Como actor ¿Es más responsabilidad Hacer un papel gay? ¿O te daría lo mismo Hacer cualquier personaje? Abordarlo con cierto respeto A mí me encanta Hacer Me encanta hacer Todo el tipo de personajes Me encanta Me encanta Primero que nada Que sea un reto Yo creo que todos los actores Decimos eso Cuando nos entrevistan Pero sí es importante Que sea un reto O sea No había tenido oportunidad De ser un gay En toda mi carrera Creo Tal vez en teatro Pero no me acuerdo Bueno Estoy haciendo mentiras El musical Como sabes Que abordan los temas Pero Sinceramente Es un personaje Que creo que es igual Que todos Porque pues Como sabemos Pues no tiene que ser Una característica especial Que sea como Es gay Y ya No Pues tiene sus sentimientos Tiene sus Sus pros y sus contras Es un personaje También agresivo O sea Lo van a ver Es agresivo Por lo mismo Que tiene muchísimo miedo Así que Me parece un reto Claro Porque no lo había vivido Como Con un personaje En una telenovela Pero Pero creo que Pues espero que la gente Le guste Que es lo más importante Que la gente Nos cuente Cuál es el resultado En su casa Y qué opinan Para este 2021 Hay algunos Otros proyectos Que tengas en mente O ya hay invitaciones Teatro Hablabas de Mentiras que continúa Todavía Pero ¿Qué pasa contigo? Me va a meter Un comercial De Mentiras Musical Vamos a hacer un streaming Del Auditorio Nacional Pronto Este Estén muy pendientes De eso Ya ves que estuvimos Haciendo el aniversario De Mentiras Musical En el Auditorio Nacional Que se llenó Por cierto Va a haber un streaming Muy bonito Para que estén ahí Pendientes Pues lo importante Es seguirte la huella De lunes a viernes 3.30 de la tarde Con las estrellas Para ver Qué va a pasar con Juan ¿No? Ojalá que Se diviertan Como nosotros Nos estamos divirtiendo Y que no Y que no le pierdan La huella Como dices Quererlo todo 3.30 Por las estrellas Ojalá termine Enamorado El buen Juan Ojalá que sí Ojalá que sí Yo creo que sí Mínimo de la vida Mínimo de la vida Sí, sí, sí Mínimo de la vida Y sí Exactamente Como tú lo estás Como yo lo estoy Como yo lo estoy Bueno, aparte de la vida Pues no Con tu relación De ya varios Meses Años Años Sí Un añito y medio Mi querido Enrique Te queremos Te admiramos Y te deseamos Lo mejor Para este 2021 Que cierres con broche de oro Quererlo todo Que sea un exitazo Uno más en tu carrera Y pues estaremos al pendiente De lo que más venga en ti Eso es todo Mi querido Gracias a ti Por tanto apoyo Por tanto cariño Mi escuela Que siempre voy a amar Y respetar Y hablar Hermosuras Del CEA De aquí de Televisa Gracias Felicidades Y él es Enrique Montaño Un orgullo sea Gracias